Hola. Podemos empezar. Ahora estamos con la segunda ponencia y la presentación es el germinal español, las elecciones que trajeron la república. El ponente es Francisco Sánchez Pérez y le va a presentar a Isabelo Hereros. Voy a presentar al señor Isabelo Hereros. Isabelo Hereros es periodista y escritor. Ha ejercido el periodismo de investigación desde hace 25 años y ha sido director de la revista Política. Ha publicado artículos en infinidad de medios, tanto en prensa, empresa como en prensa digital. También ha colaborado en diferentes programas radiofónicos. Ha ejercido también la docencia como profesor en la Universidad Complutense de Madrid. A todo ello, hay que sumar su faceta como historiador e investigador. Fruto de la misma son numerosos libros y ensayos centrados principalmente en el periodo de la Segunda República de la Guerra Civil, así como de la represión franquista. Entre sus obras podemos destacar su primigenio Mitología de la Cruzada de Franco, que aporta una visión crítica del episodio del Alcarza de Toledo. También, Republicanos en la Memoria o trabajos como el libro de cocina de la República, que nos acerca recetas culinarias del periodo republicano. O, el cocinero de hazaña, ocio y gastronomía en la República. Dos libros que nos acercan a otra faceta de nuestro invitado, como es la de consumado, consumado, cocinero, gastronomía y gourmet. Otros de sus trabajos son la conquista del cuerpo, que trata sobre la nueva imagen de la mujer y su cuerpo durante la segunda, durante la República, o el más reciente, por las gracias de su católica majestad, en el que se detiene en el poder de la iglesia y la monarquía en España. También ha escrito biografías de personalidades republicanas como Ángel Osorio y Gallardo, Mariano Luis Funes, Viviano Osorio Tafal, José Serrano Batanero, o Carlota O'Neill. Ha prolongado y anotado dos libros de discursos de Manuel Asaña, De la cárcel al poder, discursos de Manuel Asaña en política, así como Asaña imprescindible, sus grandes discursos. Isabel O'Neill es uno de los mayores expertos en la figura y biografía de Manuel Asaña, siendo desde hace años presidente de la asociación Manuel Asaña. En el pasado, fue presidente del Partido Izquierda Republicana, creado por el propio Asaña. En resumen, estamos ante uno de los mayores expertos y conocedores de todo lo relacionado con el periodo de existencia de la Segunda República Española. Les dejo con nuestro invitado, Isabelo Herrera, quien nos va a presentar a Francisco Sánchez Pérez y su nuevo libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, ahora sí. Ok, no estaba conectado. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. En primer lugar, agradecer a la dirección de las jornadas de Gefrema el haberse acordado de mí, de este modesto socio, con pocos títulos y méritos, para la tarea de presentar hoy aquí al profesor de la Universidad Carlos III, Francisco Sánchez Pérez, doctor en Historia con premio extraordinario y autor de relevantes obras recientes en solitario o en proyectos colectivos como Las dos repúblicas, en España, La sociedad urbana en el Madrid contemporáneo, Luz y seis sombras del 14 de abril, La historiografía sobre la Segunda República, la Segunda República Española o Los mitos del 18 de julio como coordinador. Es para mí un honor porque además me ha obligado a leer este libro que seguramente hubiera leído por su indudable interés, pero posiblemente más adelante. El libro que presentamos lleva un título sugestivo y muy original y ello tiene su causa, como ha podido comprobar el autor a lo largo de su investigación, por la presencia de la simbología republicana de nuestro vecino del norte, Francia, que estuvo muy presente en aquellos días de abril de 1931. Muchas, por poner ejemplos, muchas bandas de música de provincias sabían interpretar la marsellesa, pero no conocían el himno de riego. Escarapelas, cintas, gorros frigios portados por las jóvenes republicanas, etcétera, etcétera. El 12 de abril, fecha de las elecciones municipales que trajeron la república, equivale en el calendario revolucionario al 22 de germinal. De ahí el título, en el calendario revolucionario. Precisamente el vocablo revolución será objeto también de reflexiones y algunas conclusiones de las que aporta el libro. Si lo que hubo fue una revolución o un cambio de régimen dentro de la legalidad. También es cierto que algunos de aquellos republicanos, en particular escritores y periodistas, eran devotos de la revolución francesa y ello se puede apreciar en sus escritos y discursos. Antes que nada, quiero traer a colación unas palabras de Manuel Azaña a este respecto, cuando ya no era ministro de la guerra ni presidente del Consejo de Ministros, y que creo que tratan de contestar a esa pregunta. Fue en Bilbao, en la Sociedad del Sitio, durante una conferencia acerca de la emoción política, que se titulaba Grandezas y miserias de la política. La fecha 21 de abril de 1934, es decir, ya habían perdido las izquierdas el poder y todavía no había asomado las garras como haría, no tardando mucho, la coalición CEDA, Partido Radical, pero por entonces ya era Azaña, que salió bastante tocado por el episodio de Casas Viejas, era solamente un diputado. Era diputado por Vizcaya y acababa de fundar un partido tratando de aglutinar a los republicanos de izquierdas, en definitiva izquierda republicana. Como era frecuente, en Azaña hace una referencia al Quijote, una obra que se conocía al dedillo y sobre la que incluso había escrito varios ensayos. Dice así, en aquel discurso, locura era el año 30 pensar que iba a haber en España una revolución. No sabíamos lo que iba a pasar en España, pero queríamos que hubiese una revolución. Locura era, en diciembre del año 30, desafiar a los poderes constituidos. La bachillería carrasqueña no supo apreciar ni lo que había de gigantesco, ni de generoso, ni de noble en aquella locura. Y la mezquindad de los políticos no supo que hasta su propio egoísmo les aconsejaba haber puesto fin a las locuras de este género con la paz y la razón, cerrando de una vez el martirológico político español. Pero, ¿cómo lo iban a concebir si eran el bachiller Sansón Carrasco? Locura fue el 14 de abril, cuando una muchedumbre madrileña frenética de alegría y de triunfo nos llevó a un gobierno que no sabíamos por dónde había que empezar. Locura aquel anochecer de abril en que íbamos en brazos de los revolucionarios y republicanos madrileños en busca del norte de España. Locura, pero locura razonada. Decisión de terquedad, basada en el más profundo conocimiento de la situación del país español. Ha sido nuestra resistencia de roca a todas las bachillerías y a todas las pedanterías, a todas las incapacidades que han servido para amparar, sin saberlo quizá, intereses bastardos alzados contra nuestra obra y contra la obra de la revolución española. Como vemos, se habla permanentemente, en aquel periodo se hablaba de revolución. Otra cosa es el contenido. La investigación que soporta este volumen es una consecuencia de una trayectoria académica de su autor. No es un libro que se le haya ocurrido hacer, o sea, tiene una coherencia con lo que ha sido su trayectoria académica. Y creo que pone negro sobre blanco la contundencia de los datos. Tiene un gran rigor científico. Yo creo que no se deja nada de lo que aconteció en aquellos días y antes, sobre todo en el año 1930, no se deja nada sin cotejar con todas las fuentes disponibles. La prensa, los archivos, fuentes memorialistas, etc. Por lo que echa por tierra la teoría de que ha cundido los últimos, vamos a ver, yo creo que echa por tierra, dinamita con este libro esas teorías un poco peregrinas, pero que han cundido mucho en los últimos años, de que la Segunda República se proclamó de modo fraudulento. Como consecuencia, lo primero, que eran unas elecciones municipales y yo creo que el libro contesta bastante bien a esas simplezas y en particular porque lo que era ilegal en ese momento, lo que era el propio régimen de la monarquía, lo era desde septiembre de 1923 y, más exactos, quizá habría que decir desde diciembre, porque la Constitución vigente de 1876 permitía la suspensión temporal por tres meses. Esos tres meses pasaron en diciembre de 1923 y no se reanudó la vida parlamentaria, por lo cual, durante todo ese tiempo, el régimen estaba en una ilegalidad fragante, aparte de todos sus desvaríos. Bueno, no me voy a remontar al año 23, yo creo que es perfectamente conocido las razones por las que la monarquía apoya ese golpe. Voy resumiendo. Pero el libro nos aporta el contexto y ese contexto es muy importante. Es decir, España, a pesar de la monarquía, a pesar de la dictadura, se había incorporado a la modernidad. Habían experimentado un gran crecimiento las clases medias urbanas. Era una gran influencia de la institución libre de enseñanza, ese riachuelo liberal del que hablaba don Francisco Giner. Eran unas universidades, en particular la de Madrid, Barcelona o Sevilla, eran unas universidades que se podían codear con las mejores de Europa en el ámbito científico o en el ámbito literario. La prensa republicana, hago una enumeración y ya termino. Digo, las cuestiones importantes que yo he detectado en el libro y que yo creo que da respuesta la investigación. La contestación social, la potencia de la prensa republicana, todos los errores que fue cometiendo Primo de Rivera, después Berenguer, la soberbia de los Borbones. El personaje, yo creo que es fundamental, que recorre todo el libro, el personaje del conde de Romanones. Es fundamental para que se produzca ese tránsito sin mayor trauma. La represión, el Ateneo de Madrid con Zania de presidente, la sublevación de Jaca, desmontando toda una serie de tópicos que ha habido sobre ella. El pacto de San Sebastián, si hubo ese pacto tal cual, no lo cuenta. El encarcelamiento de los dirigentes de la conjunción republicano-socialista, las fuerzas políticas que defendían la monarquía, las fuerzas políticas que apuestan decididamente por la república, etc. Él, las elecciones propiamente, el paso previo, la cuestión previa a las elecciones, el censo electoral, los carteros, incluso se analiza, se estudia el papel de los carteros, porque había acusaciones ya incluso de fraude, no las ha inventado Trán, las acusaciones de fraude a correos, en fin. Los datos de los concejales, el artículo 29, todo el sistema electoral que trae como consecuencia ese proceso. Incluso se desmontan algunas ocurrencias que han continuado publicándose en los libros sin preocuparse la gente de acudir incluso a la propia prensa. Se han copiado unos a otros y yo creo que este libro pone bastante negro sobre blanco y, puesto que no tengo más tiempo, paso la palabra al autor, que yo creo que es a quien nos interesa escuchar esta tarde. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos los que dirigen Jefrema por haberme dado esta oportunidad de hablaros un poquito de esta obra, muy particularmente a José Antonio y a Chema, que sin ellos no habría estado aquí. Muchas gracias, Isabelo, por la gran presentación que ha hecho del trabajo. Yo, en el rato que tengo, lo que voy a hacer es proponer una serie de temas que yo he abordado en el libro. No voy a hacer una narrativa de lo que ocurrió en el año 30-31, como es bastante conocido, están casi todos los manuales. Aunque nos tenemos que remontar siempre al libro que escribió Ben Amí, que es de 1978. Lo escribió en inglés y luego lo tradujeron aquí en España en 1990. Desde entonces no se ha vuelto a editar absolutamente nada sobre este periodo. No se ha hecho ninguna explicación conjunta, no se ha explicado cómo se llegó a las elecciones. Y, bueno, este año hemos coincidido, Carmelo, Romero y yo, que hemos escrito cada uno un libro por nuestra cuenta sobre las elecciones del 23. El otro libro está editado en Catarata, bastante más breve que el mío. Y, bueno, pues ha resultado que gran parte de las conclusiones que sacamos sobre las elecciones han coincidido. Pero, bueno, era un tema que aparentemente resulta bastante conocido, pero que cuando lo empiezas a investigar, como ha dicho Isabel, sobre todo lo contrastas con las fuentes originales, bueno, pues te das cuenta de que hay muchísima información historiográfica que está averiada y con una fecha de caducidad muy grande. Y desde entonces, desde la época en que Ben Amí escribió su libro hasta hoy, se ha escrito muchísima literatura, sobre todo y muy particularmente local. Existen muchísimos estudios locales sobre las elecciones del 12 de abril, las como el 31 de mayo, cuando se repitieron las municipales en algunos municipios. Y luego, bueno, por supuesto, las de junio, en las elecciones que ha habido durante el periodo republicano y tal. Y entonces yo, bueno, me molesté en buscar estos estudios locales y cotejar unos y otros. Entonces, bueno, lo que hago es un mapa de las elecciones a vista de pájaro de prácticamente toda España. No me dejo, creo, que ninguna provincia, prácticamente nada sobre las que se ha escrito. En algunas provincias no se ha escrito absolutamente nada de lo que ocurrió el 12 de abril. A diferencia de otros estudios que tenéis de elecciones en la época de la república, que han prescindido completamente de la historiografía local. Ni la conocen ni la han leído. Y no les ha interesado, lo más mínimo. Libros sobre las elecciones del 33, sobre las elecciones del 36, algunas muy conocidas. Y, bueno, yo he hecho una metodología completamente opuesta. Porque me he basado precisamente en los estudios locales que conocen muy bien y muy a fondo algunos problemas de tipo local, pero que, recomponiéndolos todos, haces una gran visión de lo que fueron las elecciones. Bueno, mi objetivo cuando escribí el libro no es exactamente el resultado electoral. A mí me interesaba menos eso que en explicar por qué se dio ese resultado. ¿Por qué se dio ese resultado? ¿Cómo fue posible que en las elecciones municipales hubiese semejantes victorias republicanas que, bueno, alcanzaron unas cifras verdaderamente inusitadas en algunas ciudades, rondando el 75 y el 80% en algunos casos. Aquí en Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos, en Madrid Capital, tenéis un 75% de votos en la Ciudad de la República. Prácticamente todos los barrios, con las mayorías aplastantes, incluidos los caristocráticos, Buenavista, Palacio. Es algo verdaderamente increíble. Y, bueno, esto necesita una explicación. Necesita una explicación. Y yo lo que intenté hacer en el libro, explicar dónde viene todo este tsunami republicano, de dónde viene todo este mundo cultural y social republicano y cómo se expresó de esa manera en la oportunidad que tuvo, que fueron las municipales del 12 de abril. Luego, es verdad que también analizo los resultados con bastante detalle. Pero, vamos, ya sabía un poco lo que me iba a encontrar porque tenía yo una idea sobre el sistema electoral republicano y más o menos, o el republicano, el sistema electoral monárquico del 12 de abril y el resultado que podía dar. Pero, sobre todo, me interesaba explicar el origen, de dónde viene todo este mundo. Y he intentado en el libro dos equilibrios diferentes. Uno es que el libro está destinado tanto al público, que no sabe nada, absolutamente nada, sobre las elecciones del 31 ni sobre la República y quiere realmente enterarse de cómo funcionaba España en esa época, a nivel electoral, a nivel social, a nivel intelectual y a nivel político. Porque hay muchísimos grupos políticos. Es muy complicado explicar cada uno de ellos qué es lo que defendía, las relaciones que había entre España y Cataluña. y he pretendido en gran parte eso en el libro. Explico algunas cosas que muchos historiadores dan por supuestas y que hay que aclarar para un público lector que no conoce muy bien este periodo. Pero, al mismo tiempo, he intentado meter una serie de información que desconocen los muy especialistas de los años 30. Y lo sé porque luego he hablado con compañeros que se han leído el libro y hay muchísimas cosas que desconocían. La gente que es historiador es universitario. Desde el año 30 hay muchas cosas que se desconocen y que la historiografía ha ocultado. La huelga general que hubo en Madrid cuando Ortega y Gasset publica El error Berenguer, El error Berenguer, que es un artículo conocidísimo de Ortega y Gasset, aparece en la prensa española cuando en Madrid está huelga general. Esto no todos los historiadores lo saben. Y, bueno, por supuesto, los filósofos que hacen comentarios sobre este artículo, mucho menos. Lo que realmente dijo Juan Bautista Andar como presidente a la prensa no es exactamente lo que se ha contado. Cuenta una frase completamente diferente. Eso de que España se acuesta monarquia y se levanta republicana es completamente falso. Nunca lo dijo. Esto se ha divulgado a través de la publicística de extrema derecha en los años 30 y luego durante el franquismo prácticamente se convirtió en un tópico historiográfico. Yo lo he repetido historiadores en un multitud de ocasiones, pero nunca dijo esto. La prensa dice otra cosa, distinta. En la batalla de San Carlos, en el caserón de San Carlos que es donde estaba la facultad de medicina en la calle de Atocha, lo que hubo fue una batalla campal, una auténtica batalla campal. La Guardia Civil lo dejó como un coladero, como un coladero. Esto es el inicio de la campaña electoral que va a traer la República. En la campaña electoral entre febrero y marzo de 1931, prácticamente desaparecida en la historiografía. En la historiografía encontraréis muchísimo lo de Arnedo, encontraréis muchísimo lo de Yeste, las matanzas de campesinos durante la República, muchísimos sucesos de orden público. Este, que fue verdaderamente tremendo y en el mismísimo centro de Madrid, que acabó además con dos muertos, pues prácticamente no aparece en ninguna historiografía. Y luego, ojo, muchísimos compañeros que desconocen este acontecimiento. Así que pretendía hacer las dos cosas. Informar mucho a gente que sabe muchísimo del periodo, pero que aporta una serie de datos que no me parecen muy conocidos, y al mismo tiempo que la gente que desconoce completamente esto realmente entienda qué es lo que ocurrió y cómo pudo ser posible que en unas municipales, pues si consideraban elecciones administrativas, pudiese darse ese resultado y pudiese acabar con un régimen de sabanes. Eso por un lado. Y por otro, tengo otro equilibrio que he intentado más o menos conseguir en este libro, es que aparecen élites, gente muy, muy conocida, Vicento Alcalá Zamora, Ángel Sorín Gallardo, que es una de las predilecciones de Isabel, Azaña, el Comité Republicano, aparece Masiá, desde el exilio, cuando viene a España, tenéis el gobierno monárquico al que se habla mucho de él, los ministros que estuvieron protegiendo a Alfonso XIII, pero al mismo tiempo se habla de muchísima gente anónima, muchísima gente anónima que aparece en esta página. Estuvo protestando, estuvo haciendo huelgas, muchísimos muertos, es infinidad de víctimas las que hay en el año 30, en las protestas que se suceden en casi todas las ciudades, hay por lo menos uno o dos muertos, prácticamente en todos los casos, algo que tampoco se ha hecho, se ha hecho contabilidad de las víctimas durante la República, pero nunca y jamás del periodo de transición, desde la caída de Primo de Rivera hasta que llega la República. Es un periodo extremadamente violento, con muchísimos muertos. Galán y García Hernández, que son un poco el símbolo de todo esto, son un símbolo muy conocido, pero aquí abajo de ellos hay un montón de muertos y de gente anónima. De hecho, el libro lo he dedicado a las hermanas García Pizarro porque modistas, porque me llamó muchísimo la atención. Es la primera vez en la historia de España que se detienen mujeres y se las meten en la cárcel por protestas sociopolíticas. Hasta este punto estaba realmente la ebullición del país. Y bueno, he intentado también esto, equilibrar lo que es la gente común, la gente que protesta, en la calle, la gente que se estaba movilizando continuamente con las élites políticas, las élites intelectuales, la cadena de jurisprudencia, el Ateneo, que eran instituciones a las que, bueno, generalmente la gente no llegaba, e intentar equilibrar las dos cosas. Porque, en mi opinión, lo que trae la República es un movimiento masivo, interclasista, que afecta tanto a las élites liberales del país, muy particularmente al mundo liberal, el mundo de la opinión liberal, que abandonan a la monarquía, pero al mismo tiempo hay un enorme apoyo social, popular, un apoyo de masas muy inconsiderable, y este equilibrio es el que va a traer, sí que va a traer la República. Hasta tal punto es interclasista, el mundo que trae la República, que te explica además en los resultados electorales, que son abrumadores, que uno de los tópicos que se ha extendido también mucho en la historiografía, que es que los patronos, para ser que no estaban interesados en que la República llegase, la patronada apoya a la República. La mayor parte de los patronos, sobre todo los pequeños y medianos, apoyan a la República. Están al coro del corporativismo de Primo de Rivera y creen que la República va a traerles un régimen más liberal. Luego, cuando se van a dar cuenta que la República lo que hace es extender el sistema de los jurados mixtos y con el apoyo de los socialistas intentan hacer una legislación laboral que no les interesa, entonces empiezan a haber las protestas, van a crecer las protestas y va a haber mucha desafección hacia el régimen. Pero gran parte de los patronos españoles apoyaron y trajeron a la República y se nota mucho en los apoyos que hacen, los votos que dan y la resistencia a Primo de Rivera en los últimos meses y luego al gobierno de Berenguer que en el libro la podéis seguir y está bastante presente. No solamente los sindicatos sino solamente los trabajadores. El apoyo a la República es masivo e interclasista. También he hecho mucho hincapié en el tema de las dos Españas que es un tópico historiográfico muy clásico. Las dos Españas existen pero no son lo que la gente cree. No son las Españas de derechas y las Españas de izquierdas. Es la España rural y la España urbana que eran muy muy diferentes. Vivían en un mundo muy muy separados en muchos casos completamente distantes. Uno estaba muy movilizado políticamente y culturalmente. Ese es el que va a traer la República. La República quien la trae son las ciudades. No la trae la izquierda. La traen las ciudades la sociedad urbana mientras que el mundo rural mucho más atrasado mucho más conservador mucho más aislado simplemente es que no participa en la política y ni trae la República ni trae la monarquía. Simplemente calla. Simplemente calla. Acepta lo que va a ocurrir y bueno esto explica en gran parte luego esos enormes bandazos políticos que durante la Segunda República se dan y que hay gente que no ha sabido explicar. Simplemente es que el campo no está movilizado y la República es la que va a intentar penetrar en el campo. Que tuviera éxito en ganarse al campo español esta es la gran polémica historiográfica. Si realmente la República llegó al campo la República llegó a las aldeas este es el gran problema. Hay gente que opina que no. El caciquismo rural no desapareció no se quebró en muchísimas de estas regiones españolas. Y bueno pues eso es un gran drama para la República. Y entonces bueno pues he tratado de contrastar estas dos Españas porque sin ellas es imposible explicar el resultado del 12 de abril y las polémicas que ha habido sobre la interpretación de las elecciones del 12 de abril porque en los ayuntamientos del campo en las ciudades zonas rurales en las pequeñas ciudades en las medianas localidades ahí es que la República no es que no ganara es que no se presentaba. La movilización apenas existía. Tenéis que tener en cuenta que las elecciones del 12 de abril como casi todos los procesos históricos no es algo sencillo que se puede explicar en blanco y negro. Las elecciones del 12 de abril ocultan dos cosas distintas. Son unas elecciones municipales ordinarias administrativas pero es la primera vez que se vota en España en prácticamente nueve años. Y entonces claro tienen un contenido plebiscitario que unas elecciones municipales normales no habrían tenido. Y claro los republicanos lo que buscan básicamente es que las grandes ciudades en las ciudades donde hay movilización donde hay oposición donde hay periódicos de elecciones se les voten. Esto es lo que buscan. Así que tenéis dos planos distintos. Uno es las elecciones locales, municipales más o menos ordinarias que se van a regir por una legislación electoral que prácticamente no daba lugar a que los republicanos pudiesen ganar de ninguna manera y luego tenéis el plebiscito. Tenéis el plebiscito allí donde los republicanos se presentaban que se presentaron en prácticamente solamente dos tercios del país. No se presentan en todo el país. Hay muchísimas regiones del país donde solo se presentan en la capital. Sopre en Soria. La provincia de Soria es lo que está bastante estudiado solo se presentan en la capital. La provincia de Las Palmas de Gran Canaria por poneros algún ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria solo se presentan en dos ciudades los republicanos. En la capital y en Telde. En nada más. Absolutamente en nada más. Así que es imposible que los republicanos pudiesen ganar elecciones en localidades en las que no se presentaban. Este dato hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahora, donde sí se presentan y donde hay un plebiscito es decir, donde la gente puede elegir si tiene la oportunidad de elegir puede elegir dos opciones al menos para poder votar ahí es donde ganan. Ahí es donde ganan. Y claro, de esto fue muy consciente el régimen monárquico fue muy consciente la prensa cuando vio los datos y claro el éxito es abrumador. El éxito es abrumador. Tened en cuenta yo tengo aquí resumido los números. Son de 119 ciudades entre las capitales de provincia y las ciudades de más de 20.000 habitantes cuestan en el anuario estadístico cuestan 119. Pues en 89 ganó la República. En 89. O sea, que no son solo las capitales de provincia un tema que siempre se está estudiando. Yo cuando empecé el libro es que no había un solo libro de historia de España que coincidiese en el resultado de las municipales que ya es bastante llamativo. Bueno, no son unas elecciones tan complicadas como para poder sacar los resultados. Bueno, pues de un ingente trabajo que pasé para depurar al final resulta que solo ganaron en 8 capitales de provincia los monárquicos. Si contáis Ceuta y Melilla que son 52 pues en 8. Prácticamente solamente ganaron los monárquicos en el resto ganaron los republicanos incluidas ciudades como Guadalajara Zamora Valencia Teruel todas muy conocidas por su progresismo Salamanca prácticamente en todos los lugares yo te digo 8 en toda Andalucía solo ganaron en los monárquicos en una capital que fue Cádiz y está vamos está documentado como un fraude en Cádiz en Cádiz de hecho los monárquicos no solo ganan sino que ganan al copo para el que no sepa qué es lo del copo es llevarse todos los concejales no dejar absolutamente ni un solo concejal a la oposición bueno yo he estudiado algunos casos en el libro y yo he concluido que la mayor parte de ellos tienden al fraude o son fraudulentos hay bastantes hay bastantes posibilidades porque simplemente negaban a la oposición la posibilidad de entrar en el ayuntamiento para que se entienda ni un solo concejal porque en esta época la ambición por conseguir concejalías era realmente tremenda eran puestos de trabajo era conseguir el poder en el ayuntamiento y la cosa es realmente espectacular y entonces bueno el resultado es bastante abrumador es bastante abrumador para que os tengáis una idea sobre las polémicas que hay sobre la valoración de las elecciones si hoy se hiciesen elecciones municipales en el país como España y resulta que un partido pues gana en Bilbao en Sevilla en Valencia en Barcelona en Tarragona en Madrid en Salamanca en Zamora en Oviedo en La Coruña en Pontevedra en Vigo en Gijón en Linares hombre decir que no ha ganado las elecciones municipales resultaría ridículo ridículo esto lo que ha estado sosteniendo la ABC todos los meses desde que yo tengo uso de razón prácticamente todos los meses porque todos los meses sacaba un artículo en su periódico tratando de desmontar esto de que ¿quién ganó las elecciones del 12 de abril? ¿no ganaron los monárquicos las elecciones del 12 de abril? prácticamente todos los meses desde que publiqué yo el libro no ha publicado un solo artículo sobre esto a mí tampoco me han llamado para entrevistarme que conste ganas tenía yo de explicarles un poco de que iba esto de las elecciones porque me han estado tan interesados en desmontar este vito Jiménez Los Santos prácticamente todas las semanas lo repite esto de que las elecciones las ganaron los monárquicos y tengo una foto de un libro de texto que me pasó un profesor un libro de texto de historia donde el padre del chaval colocó con un post-it encima de una página los monárquicos ganaron las elecciones y lo tenía puesto con un post-it para que el chaval se lo estudiase en el libro de texto de bachillerato y me mandaron la foto para que viese cómo estaba el asunto o sea que no os penséis que es una cosa baladí porque la interpretación que se hace de la historia de España tiene muchísima importancia como ha dicho Isabelo lo que se ha deslizado es la ilegitimidad de las elecciones la ilegitimidad del cambio de régimen también quiere decir algo sobre el cambio de régimen porque le dedico en el epílogo le dedico unas páginas a lo que ocurrió entre el 12 y el 14 de abril que son 48 horas decisivas en la historia de España y hay cosas que también un poco la historiografía ha sido muy clara con estas cosas como ha dicho el compañero Romanones pactó el cambio de régimen Romanones lo pactó con Alcalá Zamora o sea que sí que hubo un pacto sí que hubo un pacto y hubo un pacto para la transmisión de poderes y la hubo lo que pasa es que el gobierno que no lo presidía Romanones lo presidía Aznar pero que realmente llevaba toda la manija del gobierno era Romanones el conde de Romanones se encontró con la oposición particularmente de Juan de la Cierva en su gobierno que se negó en redondo a que el gobierno aceptase el traspaso de poderes y le teniesen el poder al Calazo Zamora y al gobierno republicano dio el portazo y se fue y los otros ministros claro no estaban dispuestos a ser ellos los que quedasen como traidores de la monarquía que entregaban y daban el poder a los republicanos por lo tanto lo que hicieron fue ausentarse irse y dejar que viniesen los gobiernos el gobierno republicano que entra prácticamente en el ministerio de gobernación sin oposición en la puerta del sol donde ahí está la presidencia de la comunidad de Madrid y después al palacio real a formar gobierno más tarde así que pacto sí que hubo pacto sí que hubo Sanjurjo a guardia civil les permite entrar en el ministerio de gobernación como cuento bastante en el libro porque ya ha dicho que no van a disparar y no les van a hacer nada el gobierno cuando llega al ministerio de gobernación sabían perfectamente que no había oposición y no les iban a disparar a la guardia civil les permite el paso permite el acceso porque Sanjurjo sabe que el rey ya se va esto se ha pactado porque lo que se ha pactado con los romanos es básicamente cómo va a irse el rey de España al rey le dejan irse perfectamente coge el vapor en Cartagena y se va a Francia es más su mujer se quedó esa noche en Madrid y no se va hasta el día siguiente y es el propio Sanjurjo el director de la guardia civil nada menos en persona quien la acompaña en tren hasta la frontera está todo absolutamente pactado no existe ninguna ruptura revolucionaria donde ocupan tumultuariamente el poder esto no existió esto no existió y la gente yo he tratado de mostrar en el libro que la mayor parte de la gente se moviliza cuando ya sabe que el rey se va el rumor corre como la pólvora la misma mañana del 14 de abril saben que el rey se va a ir esa misma tarde y empiezan a llegar bueno gente en masa a la puerta del sol porque saben que la república se va a proclamar más tarde o más temprano porque el rey se vira la gente se va y se va a ir y sobre lo de la proclamación de la república yo he tratado de desmentir también otro tópico que es el de Eibar Eibar no es la primera ciudad en la que se proclama la república la primera ciudad en la que se proclama la república es Vigo es Vigo en Vigo lo saben perfectamente llevan diciéndonos muchísimos años pero bueno Eibar sigue pretendiendo tener la primera ciudad pero no es así lo que ocurre es que Vigo lo proclama por la noche y llega a la guardia civil y disuelven el ayuntamiento de Vigo les echan de allí bueno habéis proclamado la república pero la república todavía no está proclamada y en Eibar que llegan por la mañana a las 7 de la mañana despiertan a todo el vecindario y los llevan al ayuntamiento corrían el rumor de que iban a proclamar la república desde primera hora del día y entonces lo que hacen es irse al ayuntamiento y proclamarla a la mañana del 14 entonces más o menos el descubrir de los acontecimientos esto está bastante documentado los historiadores locales de Eibar y de Vigo lo saben pero esto no ha llegado no llega a la historiografía global a la historiografía global y yo creo que lo he dejado bastante claro porque una de las cosas que ha dicho Isabel y que he pretendido en este libro y bueno yo con esto ya termino porque lo que quiero es que la gente haga preguntas que es más interesante que haya diálogo y tal lo que tiene es volver a las fuentes volver a las fuentes volver a las fuentes volver a los textos lo que se cuenta que dijo Berenguer no me vale hay que leer lo que dice realmente Berenguer lo que dicen realmente Cierva escribieron memorias el marquer de Ocho el ministro de Gobernación escribió unas memorias muy concientudas entre ellos no coinciden en muchísimas cosas y hay que contrastar las versiones esto es algo que algunos historiales han perdido que es contrastar las fuentes tenemos una serie de fuentes hay que contrastar el peso que tienen y va a hacer valoraciones claro el historiador está también para hacer valoraciones por ejemplo el tema de Jaca la versión Sediles la versión que dio Sediles de lo que había pasado y la versión que dio Graco Marsá que Graco Marsá es muchísimo menos conocido muchísimo menos conocido y acompañaba a Casares Quiroga en Jaca es testigo presencial de todo lo que hizo Casares y lo que hicieron ambos y sin embargo gran parte de la historiografía particularmente la de extrema izquierda siempre se da de importancia el testimonio de Sediles pero el de Graco Marsá se le ha ocultado se le ha ocultado hay que contrastar la fuente puede ver las fuentes originales el que mejor cuenta por ejemplo el pacto de San Sebastián no es ni mucho menos Miguel Maura Miguel Maura lo cuenta en los años 60 en un libro muy conocido así que hay Alfonso XIII que cuenta más o menos a su manera el pacto de San Sebastián se equivoca en quienes estaban allí por ejemplo dice que estaba Fernando de los Ríos y no estaba el que mejor lo cuenta es Aguadé que Aguadé lo cuenta perfectamente en el año 31 muy pocos meses después de haberse hecho las reuniones con una memoria muy fresca y donde recupera todas las conversaciones y lo que se dijo allí y esta pues no es una fuente del mismo nivel que la de Miguel Maura sino la de Miguel Maura lo ha citado a todo el mundo básicamente todo lo que dice se ha convertido casi en canónico es lo primero que se escribía durante el franquismo sobre este tema en 1962 cuando lo escribe Maura prácticamente de manera clandestina escribe sus memorias pero hay que contrastarlo con otros relatos a ser posible de la época de los años 30 que estaban las cosas muchísimo más frescas y se pueden recrear las cosas mejor así que bueno todo lo que puedo decir es que la gente que lo está leyendo va a hacer que le está gustando y que os lo recomiendo que lo leáis que lo leáis también os quería decir algo sobre el pueblo monárquico del campo no os creáis esto de que toda la gente del campo que agotaba república eran monárquicos eran adictos la expresión que se usaba en la época era adictos adictos es decir adictos al gobierno la gente del campo votaba lo que votaba lo que el gobierno decía que había que votar así se llevaba en España trabajando décadas décadas y el gobierno de Aznar que es un gobierno de concentración republicana recibe el apoyo de muchísimos adictos en muchísimas partes del campo español cuando se proclama la república inmediatamente cambian el nombre ya no somos monárquicos ahora somos católicos independientes liberales y cambian rápido la denominación por eso luego se explica que en el anuario estadístico de España que tanto se le ha criticado en los datos que da sobre las elecciones municipales aparezcan allí muchísimos republicanos que no habían sido votados el 12 de abril pues es que es muy sencillo es que en los días siguientes en cuanto se proclama la república el 14 todo el mundo empieza a cambiarse de acepción porque a nadie le interesa ser monárquico entonces bueno cuando les preguntan oye usted de que filiación es en el ayuntamiento pues yo es que soy independiente entonces le ponen independiente yo soy republicano o republicano conservador entonces bueno le ponen republicano entonces claro aparecen a varios estadísticos unos resultados con eso que corresponden pero yo creo que he demostrado en el libro con bastantes datos que no son como dicen algunos historiadores los resultados del anuario no son los resultados de las elecciones del 31 de mayo y lo demuestro con datos porque es imposible en las elecciones del 31 de mayo que se repite el resultado en casi todos los ayuntamientos donde no había ganado la república se repitió prácticamente la selección el 31 de mayo y bueno ganando republicanos por goleada espectacular en casi todos los ayuntamientos donde no habían ganado el 12 de abril entonces claro cambia completamente la constitución de los ayuntamientos eso está claro pero en el anuario estadístico siguen apareciendo muchísimos concejales monárquicos centenares de concejales monárquicos es imposible que fuesen los resultados del 31 de mayo así que en mi cálculo son los resultados de finales de abril la república ya se ha proclamado pero muchos se han dado una excepción no exactamente con la que se presentaron las elecciones del 12 de abril pero ni muchísimo menos ni muchísimo menos monárquicos muchísimo menos tantos republicanos como se ha dicho la comparación entre los datos yo creo que vamos he usado muchísimos casos locales que los he analizado bien los he comparado datos del anuario con los datos que se conservan del 31 de mayo que esos se conservan muchísimos porque los datos del 31 de mayo se conservan mejor que los de las municipales del 12 de abril y bueno pues no coincide no coincide en absoluto pero también hubo muchísimos más muchísimos más republicanos de los que aparecen en y luego quería decir algo para terminar del artículo 29 que tened en cuenta que en las elecciones de la época hay tres grupos grandes municipios en los que no se vota es algo que la gente desconoce una cosa es que hubiese elecciones y otra cosa es que se votara se llama el artículo 29 si había tantos candidatos presentados como candidatos a salir no había elecciones no había urnas se les designaba así se designó aproximadamente el 47% de los concejales en España en las elecciones del 12 de abril o sea más o menos la mitad de los concejales elegidos no fueron elegidos esto tiene que quedar claro se llama el artículo 29 la aplicación del artículo 29 y luego tenéis lo que yo destaco en el libro es el artículo 29 técnico el artículo 29 técnico consiste en que sí que hay elecciones porque hay más de una candidatura lo que ocurre es que las dos candidaturas son monárquicas así que la gente no puede optar por república no es libre de poder votar por república allí no hubo plebiscito hubo muchos municipios en los que sí que hubo elecciones pero plebiscito no no se podía votar república y luego están los plebiscitarios que le llamo yo y que son muy pocos son muy pocos en algunas provincias no llegan ni a una tercera parte de los municipios donde realmente hubo plebiscito donde realmente se podía votar república porque los republicanos no creen que se presentaban en todos los municipios de España ni muchísimo menos ni muchísimo menos ahora si vais a las ciudades grandes 5.000 10.000 20.000 habitantes ahí claro ahí se presenta la república y ahí plebiscito claro que hay y ahí es donde la república gana uno prácticamente arrasa ya os he dado como se me lo voto 75% de los municipios más de 20.000 habitantes ganó la república y algunas veces con resultados verdaderamente impresentantes hoy serían imposibles una media del 66% de triunfo una cosa verdaderamente hoy y inasumible prácticamente incluso en las ciudades más conservadoras Ourense por ejemplo ganan por un concejal republicanos consiguen ganar por un concejal yo descubrí investigando el libro yo creía que Vitoria bueno como casi todo el mundo en Vitoria ganan los monárquicos en concejales en concejales pero investigando las elecciones de Vitoria resulta que en votos ganaron los republicanos que yo no lo sabía cuando cuando elaboré el libro y me lo confirmó y Carmelo Romero el libro que ha publicado lo confirma porque también dice lo mismo que yo pero no es lo que decían no es lo que decían los libros ni siquiera algunos libros sobre las elecciones locales en Alabar que no dejan claro que los republicanos ganaron en Vitoria pues incluso ganaron en Vitoria para que hagáis una idea esto hombre no se puede explicar simplemente con la izquierda no, la izquierda en Vitoria nunca fue nada nunca fue nada eso tiene que tener muchos apoyos sociales fueron importantes para que llegase si no es que no puedes establecer una hipótesis que lo explique no adecuadamente y bueno pues muchas gracias por haberme escuchado tampoco voy a dar más detalles porque lo que me gustaría dejarlo leer ahí claro si sabéis un poco de la época os vais a sorprender con muchísimas cosas porque yo al mismo al mismo tiempo que lo investigaba y lo escribía me sorprendieron muchísimas cosas que descubrí porque aún no está acostumbrado a leer los libros las monografías al uso sobre este periodo tampoco es que se haya escrito tanto como parece y como he estado conversándote con Isabel te encuentras muchísimos agujeros negros muchísimas cosas que están sin explicar y no se han detallado suficientemente hay aspectos bastante confusos que todavía no tenemos suficiente documentación aunque parezca increíble que de este periodo la gente cree que no sabe todo pero luego resulta que no en muchísimas zonas grises y zonas de sombra y agradeceros la atención que me habéis prestado gracias gracias seguro que hay muchas preguntas podemos empezar buenas tardes el presentador del ponente se ha referido al año 23 como año a relacionar con las digamos con los movimientos que terminaron fluctuando en el nacimiento de la república ya en los 30 en el que ha dejado de funcionar hecho me lo acerco un poco más el año 23 tuvo importancia porque primo de ribera hizo aquí algo que repercutió en el mundo estudiantil que es un mundo que no ha sido citado yo entré unos minutos tarde pero no lo he oído y creo que tuvo bastante importancia a la hora de discutirse cuestiones como la que acababa de ocurrir en anual precisamente un problema grave que tuvo primo de ribera esos días lo tuvo aquí en la escuela con el director de la escuela práxedes mateo sagasta práxedes mateo la pregunta va a ser dirigida en el sentido de hasta qué punto merece una mención lo que ocurrió aquí entre práxedes mateo sagasta que tuvo que ver también con el estudio del informe picasso para explicar la guerra de anual la batalla de anual hasta qué punto lo que aquí ocurrió lo que aquí en un lugar muy pequeño pero que tuvo un impacto grande si ese impacto grande merece un lugar en los cimientos de la república cuando nace el año 30 pues bueno los estudiantes son la punta de lanza de las clases medias liberales los estudiantes se ha dicho muchas veces hablar del movimiento estudiantil yo en el libro voy un poco más lejos yo creo que son las universidades no solo el movimiento de los estudiantes están también los profesores profesores universitarios hay unos bastantes bastantes que era la élite de la intelectualidad española y son muy importantes en la hora de la traída de la república lo que ocurre es que los más combativos de todos que ya sí lo he destacado en la presentación fueron los del hospital de San Carlos que es que era además de universidad hospital las dos cosas la antigua facultad de medicina en la calle de Atocha estos son los que vamos convirtieron en la prensa le llamaban el cantón republicano al hospital de San Carlos y estaban poniendo todos los días pancartas que por cierto existen fotos en la larga con ellas pancartas viva la república lo tenían constantemente y con la bandera roja de la FUBI y con la bandera roja de la FUBI estos son los más combativos luego tenéis los de los que están en San Bernardo que es donde estaba la facultad de humanidad bueno humanidad es letras de filosofía y letras que estaban allí y que también protestaron pero menos que los de San Carlos lo de San Carlos es que estaban muy organizados se subieron a las azoteas tiraban tejas desde arriba y la guardia civil estuvo que entrar al asalto prácticamente en el bueno lo que pasa es que yo en el libro me he dedicado sobre todo a la parte de la oposición a Primo de Rivera de los últimos años pero de los últimos años no de 1923 quiero decir que una de las bazas que ha tenido siempre la defensa del régimen de Primo de Rivera es que cuando llegó no tuvo mucha oposición pero lo cierto es que en los últimos años la oposición que tuvo ya fue bastante importante pero vamos Primo de Rivera no cae por la oposición que tuvo Primo de Rivera sale en el año 1930 porque el rey ha perdido confianza en él y sobre todo sus compañeros de la cúpula de militar le abandonan ese es el motivo por el que lo ceja Primo de Rivera no lo deja porque tuviese una oposición enorme en la calle o en ningún sitio yo de hecho llego a decir en el libro que si hubiese sido por la oposición por ejemplo de la izquierda republicana o del movimiento obrero Primo de Rivera nunca habría caído en el año de 1930 de hecho no existe tal oposición ni obrera ni republicana esto en el lo que va a empezar la oposición muy dura es que va a hacer Berenguer ahí donde va ahí donde va a acumularse una gran oposición es decir hacia dónde va a ir Damaso Berenguer y hacia dónde va el régimen y qué es lo que pretenden hacer en el futuro ahí sí que va a empezar a crecer una enorme oposición hay una tesis en ciencias sociales que es que cuando un régimen dictatorial lo clausuras y en vez de proceder a una represión durísima contra la oposición empiezas a abrir la mano hacia la oposición la oposición puede cambiarte el régimen y esto es lo que ocurrió en estas fechas de esto aprendió muchísimo el franquismo y el tarlofranquismo porque sabían que si se abría muchísimo la mano se podía acabar con la dictadura y lo que se pretendía es hacer una transición de otro tipo esto se ha estudiado con Gorbachev en la Unión Soviética que intentó reformar el régimen levantar la mano de la oposición y acabó destruyendo la Unión Soviética esto se ha estudiado también con Luis XVI empezó a levantar la mano hacer reformas y lo que hace es cargarse la monarquía francesa y en parte lo que ocurre con el gobierno de Berenguer de hecho la extrema derecha le ataca durísimamente a Berenguer porque considera que está siendo un blando a Mola en particular que era director general de seguridad y le atacan porque era un blando y reprimía muy poco esto la extrema derecha porque pensaban que lo que había que hacer era seguir con las políticas de represión muy duras que había tenido la dictadura de Primo de Reyes no sé si te he contestado yo no conozco el caso particular que me dice pero esto es lo que opinan hay una pregunta en el fondo hola una pregunta simple ahora mismo se eligen los concejales o los diputados por la ley de ONN ¿cómo se hacía el reparto de concejalías en la ley de 1931? ¿te refieres a las elecciones del 12 de abril? sí bueno se basa en la ley electoral de 1878 el reparto de los ayuntamientos en los años 70 lo que pasa es que la ley electoral vigente era la de Mávula en 1907 pero el reparto de las concejalías se basaba en la ley y trataba del principio de la restauración y consiste en un sistema peculiar que es de mayorías y minorías es decir tú puedes votar a la lista pero no a todos los concejales es parecida a la lista bloqueada que había en general durante la República es decir tienes que votar una lista de mayorías y entonces los concejales para que haya sido una oposición por ejemplo aquí en Madrid pese a que ganaron los republicanos por el 75% de los votos se quedaron solo con 30 concejales de 50 20 eran por la oposición 20 por la oposición era un poco ese reparto que se hacía la minoría siempre se entendía en este tipo de regímenes liberales que tenía que tener derecho a una oposición podías llegar al copo pero para llegar al copo tienes que controlar a los electores para que se entienda porque son listas abiertas no son listas abiertas la votación de los concejales son listas abiertas para poder llegar al copo tienes que controlar muchísimo a los electores porque tienes que repartir parte de los electores votar a estos concejales y parte de estos electores votar a estos concejales que son del mismo parte para que se entienda a que ganarse el control que tienes que tener a los electores prácticamente los tienes que llevar para que voten determinadas candidaturas o marcarles a qué candidatos tienen que votar y repartirlos por distrito. Es el control que se necesita. Así que como, bueno, ya surgieron en el libro, en la gran parte de los casos cuando hay compor, sobre todo el 12 de abril, es que hay algún tipo de fraude. Para que se basen todas las concejalías, en Cádiz está demostrado. Porque han analizado el tema local de Cádiz, está estudiado, está bastante bien estudiado, y está demostrado. En las actas aparece la tasa en blanco, aparece en los republicanos, en tres votos, en algunos distritos, que es algo muy amativo. ¿Tenéis alguna ciudades, ahora que han venido alguna de estas, en Carmona, una ciudad de más de 10.000 habitantes, en Sevilla, le votaron cero votos a la República. Cero votos. En Yeste, en Alcabacete, cero votos. Cero votos. Que ahí, pues, vas a caso en buen caso, es muy llamativo. Muy, muy llamativo. Y luego los datos de participación, que son realmente llamativos. Cuanto más pequeño es el pueblo, más participación tiene. que es muy sorprendente. Luego, claro, te encuentran datos de extensión muy grandes. En Barcelona, en Madrid, en otras, muchísimas extensión en las grandes ciudades. Pero los pueblos pequeños, votaciones del 89, 95, el 98%, todo el mundo había que verle como votado. Esto le dedico a algunas páginas, un poco el sistema electoral, con algunas agendotas y tal. Romano, es que la cita, como lo ha citado Isabel, era experto en esto de la compra de votos en sus años jóvenes. En estos años, en los años 30, ya era muy conocido, era presidente, había sido presidente del gobierno, ministro, pero en sus años jóvenes compraba los votos de Guadalajara. Porque me quedaba mucho dinero. No prestas el voto. La compra de votos en las escenas de Odebrecht funcionó muy mal porque la izquierda se organizó muy bien y usaban batidas, generalmente de chavales jóvenes, que hacían batidas persiguiendo a los que compraban votos. En algunos ayuntamientos cerraron las tabernas para que la gente no pudiese juntarse allí porque es donde se compraban los votos. Le daban a cambio de una copa o a cambio de dinero o de beber o de dinero o de compraba. Era bastante habitual. Y se llamaba Carreo de Montos. Se la llevaba la gente a votar y tal. A conseguir el copo era difícil. Dificilísimo. Pero lo hay. Hay muchísimas ciudades. Hay algunos copos republicanos. También. Hay algunos copos republicanos. Muchos menos. Muchísimos menos. Pero algunos hay. Pero lo normal es que salís así. Da igual. El resultado que os sigues era con el 60, con el 70, con el 80% de los votos. Te daban la mayoría del ayuntamiento y luego tenías la minoría que era por la oposición. Bueno, en el caso de Madrid ya os lo he explicado. Tieto a 20. Pero que sepan que son listas abiertas. Bueno, otros datos que a lo mejor no conocéis. Se hacía propaganda hasta el último día. Hasta el último día. El día de las elecciones se seguía haciendo propaganda y se daban votos en las colas porque había colas. Había colas para votar. Y se votaba además de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Que se comía a las 12. Estamos hablando de otro país distinto. Y no se votaba en sobre. Es importante que lo sepáis. Se votaba con la papeleta doblada y tal cual. La papeleta podía estar escrita a mano. Importante es que los que votaras se presentasen. Tenemos muchos casos de gente a la que votaban que no se presentaban en ese distrito porque la gente se confundía con mucha facilidad. Hay gente que recortaba las listas electorales que aparecían en los periódicos y las metía como votos. Y por el color de la papeleta impresa muchas veces se sabía a quién ibas a votar porque dependía de qué imprentas se hayan hecho los votos y la gente los que estaban vigilando quiénes votaban por eso a veces que nos puede parecer muy sorprendente a las 12 de la mañana a la 1 de la mañana que ya casi todo el mundo había votado ya se sabía quién iba a ganar. Sin haber escuchado el recuento de los votos ya se sabía quién iba a ganar. Había mucha gente mirando en las colas quién iban qué votos llevaban porque a veces se sabía incluso por el color de la papeleta para que veáis el secreto que había que era nulo. Nulo. Esto en una gran ciudad no tiene importancia pero en el campo tiene mucha. Mucha. ¿Qué papeleta llevas tú? ¿Y a quién están votando? Esto era muy importante. Además no podías meter tú el voto en la urna te lo metía el presidente de la mesa. O sea que pasaba por sus manos. Para que lo entendáis. Y bueno yo tengo algunos anécdotas que cuentan en el libro hay gente que se presentaba con cédulas falsas ni siquiera eran ellos. Se presentaban a votar con la cédula de otra persona. Esto también era muy habitual. Y si no madrugabas y votabas muy tarde podías encontrarte que habían votado por ti. Esto era bastante característico. Por eso se decía que buen elector madrugador. Tenías que ir lo antes posible. Esto bueno son anécdotas que en el libro cuento algunas en algunos casos algunos casos son locales. Hola. Yo tenía dos preguntas. Una es ¿qué opinión tiene sobre el testimonio y valoración de corresponsales o testigos extranjeros? En este caso los escritores soviéticos. Ilia Ehrenburg en España República de Trabajadores que estuvo en el 31 estuvo aquí y otro Mijail Colso que tiene también un libro sobre su su viaje primer viaje a España en el 31 precisamente el título de su libro es La primavera española. Eso es una pregunta y la otra es ¿los militares en esa época qué pasó con los militares? O sea tanto los altos mandos los oficiales de mando superior como por ejemplo pudo ser no tanto Ramón Franco el testimonio de Ramón Franco en su libro Madrid bajo las bombas o el símbolo del teniente que apareció en la Puerta del Sol el abanderador republicano que en esa época precisamente llevaba enarbolado la bandera republicana y sin embargo en el 36 en el 36 se sublevó en Alcalá de Henares ¿no es una padoja que no se explica ese papel de los militares en esa época? Sí bueno sí que tengo testimonios de militares y van en la línea de lo que tú has dicho es que bueno has mencionado a Ramón Franco pero está el caso de Keipo de Llano que es mucho más conocido que subleva a cuatro vientos él no era aviador la verdad es que no tenía el plan de ir a cuatro vientos pero al final se tiene que enrollar en el grupo que van a cuatro vientos y luego fue un golpista ¿no? en el 36 ¿no? esto podía haber ocurrido con otros personajes militares yo yo no los dejo a muy yo creo que en mi libro no les doy muy buena imagen en mi opinión ni Ramón Franco ni Keipo ni tampoco Galán en Jalca eran militares profesionales muchos de ellos africanistas Galán era africanista exactamente igual que Franco que Sanjurjo y que otros y la barbarie que usaban ellos a la hora de reprimir a la gente y la audacia para dar golpes de mano y este tipo de comportamientos son iguales que los de los militares en la guerra civil no suelevados exactamente igual da igual que fuesen pro causa republicana esto es lo de menos Ramón Franco está recorriendo el cielo de Madrid y podía haber soltado bombas sobre el Palacio Real de hecho llevaba bombas en el avión según su propio relato no lo hizo porque estaban las criadas sacando a los niños por el parque alrededor del Palacio y tal pues decidió no hacer y como Agas veía que no había huelga en Madrid pues decidió no bombardear pero el hecho de que se lo pensaran bombardear el Palacio ya da una vista de cómo eran los militares españoles así que yo en mi opinión es un poco lo de menos que causa defendían lo importante es el comportamiento que tenían el comportamiento que tenían Galán en Jaca también hace un bando tremendo donde todo el mundo que se oponga al movimiento militar será pasado por las armas el famosísimo bando que pone en Jaca y es que era el comportamiento digamos que el modus operandi de los militares era así o sea que esto es un poco independiente yo creo de la causa que defendían es decir que no eran no hacían mejores los militares fuerzas republicanos que por ser es que venían de una escuela de comportamiento que era esta en mi opinión bueno lo que y quería decir algo de hecho Galán se subleva antes de tiempo bueno creo que yo yo creo que lo documento en el libro se subleva antes de tiempo el 13 en vez del 15 de diciembre que es cuando tenían planteado hacerlo porque el 13 era viernes y el viernes era día de mercado en Jaca y lo que quería hacer era requisar todos los camiones todos los camiones que estaban ahí en día de mercado para con ellos hacer una columna de camiones y poder atacar Huesca este es el plan que tiene y lo importante para él es su plan militar o sea le da igual que vayan a hacer una huelga general el 15 que es el lunes que es cuando la huelga general te vayan a hacer una huelga el 15 de agosto él tiene que sublevarse el día que él tiene marcado para su plan militar pero va a llevar a Rajatau a cabo y bueno va a acabar con su vida o sea que yo la verdad es que los militares este ya en ese que ahí puede ya no hacer una maniobra super audaz para hacerse con un aeródromo de cuatro vientos que él parecido a lo que luego hacen en Sevilla en el año 36 muy parecido con la misma audacia la misma audacia que va a dar un golpe contra la república en el 30 en el 30 lo hace a favor de la república para que se para que se entienda y y la otra la otra pregunta que me has hecho los corresponsales soviéticos bueno yo no considero que estuviera muy muy bien informado de la situación española la prueba más evidente es el comportamiento del partido comunista de España en el año 31 que estaba muy influenciado por 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 la comitér por la comitér comunicación comunista así que no los considero que estuviera muy bien informado les sorprendió muchísimo el fenómeno como muchos otros corresponsales de fuera pero yo no considero que estuviera muy bien informado como fuente de información no y y de hecho los comunistas se presentaron por separado bueno esto es bueno que casi todo el mundo lo sabe no en todas las ciudades españolas pero en muchas el 12 de abril se presentaron por separado no estaban en la conjunción republicano-socialista ni la apoyaron desde fuera ni nada ese comportamiento es distinto al de la CNT porque la CNT en la huelga de diciembre del 30 sí que la apoya y con toda la probabilidad hubo muchísimos CNTistas que votaron a favor de la conjunción pero los comunistas no comunistas se presentaron por separado en muchísimas ciudades y bueno pues me imagino que el punto de vista soviético va en la misma dirección ok veo que hay muchas preguntas pero el tiempo puede entonces que sean breves y van al tema por lo menos veo aquí dos en amarillo también breves por favor sí al ponente Fermín Galán y Hernández Fermín Galán y Hernández y aparte la situación que se estaba dando aceleraron la Liga de la República bueno su digamos su martirologio sí fue muy importante porque les usaron como víctimas como mártires de la causa en prácticamente todos los actos de masas que hubo antes de las elecciones y durante las elecciones de hecho sus retratos y sus banderines ya empezaron a divulgarse a todos los niveles así que digamos que posmortem hicieron una aportación muy importante muy importante y de hecho en todas las escuelas republicanas se usaban sus retratos y en los libros de texto republicanos también yo soy de los que tienen la teoría de que Franco lo copió con José Antonio lo copió con José Antonio se usó José Antonio como ídolo juvenil en todos los libros de texto como recuerdo del mártir del muerto porque vieron que el tirón sentimental de Galán y Garcione había hecho muchísimo por la república porque en los libros de texto republicanos que se conservan muchos así aparece en su retrato prácticamente siempre y muchas muchas tiendas en particular en Madrid muchas casas comerciales hicieron paypays de estos para regalar en propaganda con la figura de Galán de García Hernández y hay otra detrás también hola buenas tardes vamos a ver si ABC continuará con su eterna matraca de que los ganadores del 12 de abril fueron los monárquicos ¿qué argumentos contundentes se les puede enfrentar para demostrarles que esa información es inexacta cuando no manipulada? a lo mejor la pregunta es tiene muchas aristas pero ¿habría alguna manera de demostrarles cómo nos manipulan sistemáticamente? gracias bueno es un problema está relacionado con los medios de comunicación en España ha mencionado el compañero que a mí me ha parecido muy interesante yo también lo destaco mucho llama muchísimo la atención que la prensa que era el medio de comunicación fundamental en la época que estamos hablando porque la radio prácticamente estaba comenzando y no había televisión no había otros medios de comunicación de masas la prensa estaba muy repartida y había una prensa liberal de izquierdas muy importante con más de 100.000 ejemplares muchos de estos periódicos empezando por el heraldo de Madrid que era un heraldo muchísimo peso y contrapesaba muchísimo las versiones conservadoras muchísimo de Berenguer en sus memorias está enormemente preocupado porque es que cree que la prensa de Madrid no le entiende no le apoya a su gobierno y que había muchísima oposición no es verdad en provincias porque en provincias el desequilibrio sigue siendo muy grande la prensa conservadora la prensa católica sigue teniendo muchísimo peso muchísimo más que la prensa de izquierdas pero en Madrid o en Barcelona sí que había muchísima presencia de prensa liberal en izquierdas y está en la línea de lo que tú dices porque es que el problema no es un problema de los historiadores es un problema de los medios de comunicación y es que el desequilibrio que existe entre los medios de comunicación en España en la actualidad es verdaderamente tremendo con un sesgo conservador muy importante y que en la época que estamos hablando no existía porque el periódico más leído de España era el heraldo de Madrid el heraldo de Madrid que es un periódico muy republicano está más a la izquierda incluso que el Sol y eso no existe hoy eso no existe hoy existe el periódico más o menos de izquierda pero no con esa no con esa divulgación no con esa divulgación y por no hablar de las televisiones que es el medio más media fundamental y yo creo yo lo relaciono con eso así que es bastante complicado bastante complicado es decir que los historiadores podemos escribir libros podemos escribir tónicas tampoco se nos invita mucho a los programas de hecho sea de paso pero prefieren a los opinantes acetilleros tertulianos que son los expertos en historia supuestos expertos en historia es muy difícil equilibrar ese discurso eso es lo que puedo decirte pero desde luego en la época de la república estaba más equilibrado había una prensa de izquierda muy importante muy bien allí creo que Isabel me gustaría decir o preguntar algo ¿sí? muy bien muy bien muy bien para no has hablado de datos de una de las provincias que eran probables pero podríamos extrapolar muchos datos que en Madrid también en aquellos años había gente bueno para lo cual la de la Unión Alfa de la Unión Alfa cumple ese requisito esta por la de la Unión Alfa de que el partido digamos la de la Unión Alfa con la gente digamos la de la Unión Alfa y luego ¿qué concentaje de concejadas había el saco de la Unión Alfa dentro de Madrid y ustedes? las mujeres no podrían votar el 12 de abril las mujeres no votaban no tenían derecho al voto ni activo ni pasivo no se podían presentar ahora sí he destacado el papel de las mujeres en la campaña electoral que es muy importante ahí sí ahí sí María Zambrano María Lejárraga hay muchísimas Victoria Aken Clara Campoamor intervienen en la campaña electoral y yo he tratado de destacar todas las que he encontrado hicieron mítines y tal en el lado de la derecha monárquica solo Urraca Pastor es la única que he encontrado es tradicionalista no es carlista tampoco es exactamente una monárquica liberal esa es la única que he encontrado que hizo participó en mítines en campaña y el otro que has dicho sí que lo destaco en el libro el problema del analfabetismo de las ciudades se nota mucho en la participación porque a medida que te alejas del centro de las ciudades estás a la periferia de las ciudades donde vivían los barrios obreros aumenta muchísimo la abstención muchísimo o sea que tener en cuenta de lo que estamos hablando estamos hablando de porcentajes del 75 del 80% de voto republicano cuando la abstención mayoritaria es de la clase trabajadora atención que sigue siendo algo así porque hoy la abstención como se sabe se dan los barrios de trabajadores en las fondas más obreras esto sigue siendo por el estilo lo que ocurre como ya destacó como ya destacó Bartolomé Cosío es que los analfabetos de las ciudades tienen una manera de enterarse de la vida moderna a través de los escaparates de los comercios del transporte de la vida cosmopolita de las ciudades y aunque ellos no son capaces de leer o no son capaces de enterarse de ciertas cosas les llega la cultura moderna la sociedad moderna y la movilización política sí que les llega sí que les llega y en el campo no llega porque el problema del campo es que las terminales de la civilización no llegan los dedos de las terminales de la civilización son las escuelas y algunos sitios no llegan no llegan directamente entonces claro la población más alfabetizada que había en España era la menor de 25 años que es la que estaba yendo a la escuela y esa es la que no votaba esa es la que no votaba porque solo votaban los mayores de 25 años en las elecciones del 12 de abril y ahí es donde se concentran los analfabetos a partir de los 40 años prácticamente gran parte de la población la masculina y la femenina que en este caso no votaba eran analfabetos o sea que el problema está relacionado con la llegada de la comunicación más que el analfabetismo para que lo entendáis antes lo comentaba con Isabel antes de hablar los centros donde había universidades en todos ganó la república salvo en la laguna en Tenerife ciudades donde había universidades y las ciudades donde había institutos de segunda enseñanza las únicas que encontrado donde perdió la república fue en Cabra y en Jerez de la frontera donde hay empate en el ayuntamiento de Jerez hay empate en todos los demás donde hay centros de segunda enseñanza instituto gana la república para que veáis la ligazón que hay entre educación cultura enseñanza y triunfo de la república es bastante bastante llamativo no sé si te he contestado a lo que está diciendo o sea que es que es un tipo de analfabetismo cualitativamente diferente muy diferente y es sobre todo porque no tienen contacto con él bueno doy algunos datos casi todos sacados de las misiones pedagógicas que son espeluznantes yo le llamo a la España avisado no sabían lo que era un piano no habían oído jamás el sonido de un piano no conocían el automóvil no habían visto nunca no conocían los guiñoles los guiñoles el teatro de guiñol que entonces se llamaban fantoches en algunos pueblos no habían llegado jamás y se sabe que existen los guiñoles desde la edad media es una idea del tremendo atraso había algunas zonas de España con el bocio endémico porque no tomaban sal yodada toda la carne que tomaban era carne de embutido no tomaban carne fresca y bueno tengo unos testigos hay como 5 o 6 páginas solo de testimonios de las misiones pedagógicas que son espeluznantes de cómo se vivía en la España de Rugal realmente espectacular había gente que no había ido jamás van a un pueblo de Málaga y dicen que he ido a Ronda una vez en la vida un señor de 70 años eso es todo lo que había salido de su comarca una vez a Ronda que había ido una vez podéis imaginar qué movilización política o conciencia política podía tener esa gente pero ayuntamientos tenían y concejales había que designar los concejales ok muy interesante pues hemos terminado el tiempo pero para terminar aquí Isabeldo lo que quería decir y luego vamos a terminar lo más telegráfico posible entonces como dice Paco es muy difícil a esto o sea combatir la mentira en esa forma ¿no? de que las elecciones las ganaron los monárquicos un dato telegráfico de mi pueblo que además es uno de los sitios donde se sigue todavía repitiendo esto de que ganaron ganó la monarquía Toledo Capital Toledo Capital cinco distritos resultados en uno de los distritos se eligían en este distrito cinco concejales resultados concejales republicanos 850 votos de media aproximadamente concejales monárquicos 208 votos cuatro militares o sea esto Toledo donde solamente había un diario el castellano que era del arzogispado con el cardenal segura al frente con una población militar apabullante en aquella época con la academia de infantería etcétera etcétera por no hablar de la población religiosa bueno pues esos son los datos hay dos muy parecidos a los de Toledo que son Guadalajara que era el cacicato de Romanones donde gana la república y el de Murcia que le dejó a Juan de la Cierva líbido porque era la ciudad en la que él siempre salía diputado y que siempre ganaban los monárquicos absolutamente siempre y bueno ganaban los republicanos fue realmente espectacular dentro de lo que era el gobierno de la monarquía entonces y Toledo es otro caso y ahora pasamos la palabra al presidente Antonio Marcillo Muchísimas gracias por tu conferencia y por tu colaboración el tema entrega este exclusivo artículo que solamente se entrega a los ponentes con nuestro agradecimiento muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos